¡Suscríbete al canal! Uy, pero si se trata nada más y nada menos que de la titular del gobierno de la CDMX, ¿qué la trae por aquí? No me diga, no me diga, su intención de impedir a toda costa que salga a la luz el informe final que los noruegos de la empresa DNB realizaron para averiguar las causas del colapso de la línea 12, ¿verdad? Es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. El informe realizado por una empresa extranjera de más de 150 años de experiencia especializada en el análisis forense causa raíz de fallas en catástrofes, cálculos de riesgo y estrategias, que opera en más de 100 países, que cuenta con 15 mil profesionales en todo el mundo, realizó un informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. Ajá. ¿Y no será que usted estuvo conforme con los dos primeros informes que señalaban las fallas en la construcción? Porque la culpa sería solo de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, pero con el tercer informe ya no, porque subrayaba que la falta de mantenimiento también fue un factor y eso la embarraba también a usted, ¿no? No, no. Durante el desarrollo del tercer reporte se identificó que había conflicto de interés, porque apareció como asesor jurídico de la empresa un abogado que trabajó para el gobierno de Enrique Peña y litigó contra el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y este asesor jurídico participó en la investigación? Pues no sé, pero ¿y si sí? ¿Ah, verdad? Ajá. La cosa es que en septiembre pasado usted salió a decir, ¿qué nos corresponde a nosotros? A mí como jefa de gobierno me corresponde el haber contratado a esta empresa, una empresa de enorme prestigio y dar a conocer públicamente todo lo que encuentre esta empresa con toda y absoluta transparencia. Bueno, pero eso fue... Y también dijo, es fundamental que una empresa de estas características haga la revisión porque el tema central era conocer las causas de lo que pasó. Aquí no vamos a cubrir a nadie. Pero yo... Y usted contrató a la empresa por adjudicación directa. Usted la escogió y usted pagó 26 millones 232 mil 240 pesos de nuestro dinero para que al final, con la mano en la cintura, niegue la realidad, tire ese dinero a la basura y oculte lo que verdaderamente ocurrió. No vamos a ocultar la verdad de lo que pasó. Ah, ¿entonces iban a dar a conocer el tercer informe? No. ¿Y luego? Se está buscando a un grupo de ingenieros de calidad que inclusive están viendo todo lo que se está haciendo. Recuerden que hay siete expertos, los mejores ingenieros que hay en México, que están haciendo el proyecto ejecutivo de rehabilitación de la línea 12 y todo eso va a ser público. Ya. Entonces el informe sobre lo que pasó va a ser realizado por ingenieros que trabajan para su gobierno. Sí. Y también por la Procuraduría Capitalina. Y ellos van a dar a conocer la verdad histórica. Sí. En la que usted no es culpable. No. Igual que con el colegio Repsamen. No vamos a permitir ni que politicen ni que utilicen un informe técnico de una manera que no es la correcta. Ay, mire, el presidente se está tomando fotos allá en la puerta. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Chiarros. Nicacio, ¿cuál va a poner hoy en el Cine Club? La del doctor extranje en el multiverso de la locura, el doctor. ¿Asomar? ¿Y de qué trata o qué? Pues se supone que ya clavados en los universos alternativos, el doctor extranje y la recién llegada América Chávez, una chava capaz de viajar entre las diferentes dimensiones, se unen para combatir a un ser que quería tener el poder de la chamaca para poder reinar en todos los universos. Ah, ajá. Sí, el doctor, andan brinque y brinque de realidad en realidad para tratar de descubrir la forma de acabar con la amenaza. Y se llevan tremendas sorpresas, hay apariciones de personajes que todos ansiábamos y al final, la fanaticada de Marvel queda gratamente complacida. ¿Y quiénes salen? Pues haciéndola del cirujano convertido en hechicero, sale el Benedict Cumberbatch, ya sabe, el Sherlock de la serie de TV. Haciéndola de la América Chávez, sale la Xochitl Gómez, o sea, la Down en la serie de Club de las Niñeras. Haciéndola del colega mago del doctor, sale el Benedict Wong, o sea, el mismísimo Kublai Khan de la serie Marco Polo. Haciéndola de la Wanda Maximoff, sale la Elizabeth Olsen, o sea, la Wanda Maximoff. Y haciéndola del crush del doctor, sale la Rachel McAdams, o sea, la Regina de Chicas Pesadas. ¿Y vale la pena? Sí, el doctor, hay acción, hay humor, hay drama, hay sorpresas. Y lo mejor es que todo está bien amarrado, porque la dirige el Sam Raimi, o sea, el cuate que logró poner a Marvel en el mapa con su trilogía del Hombre Araña. No, pues ya está, hay de comer. Pues gracias a la generosidad de las personas que ya se unieron como socios patrocinadores o mecenas a este canal, mismos que desde que lo hicieron experimentan una inexplicable racha de buena suerte. Ajá, traje hot dogs como los de Nathan's, ya sabe, para sentir que andamos en la gran manzana. Sale pues, ahí le caigo. Entonces, señorita, ¿sabía que posiblemente exista un universo alterno en el que usted me está ruegue y ruegue y yo nada más no le hago caso? Pero no porque sea indiferente, sino porque temo que al abrirle mi corazón, usted se convierta en la única razón que lo mantiene latiendo. Señorita, señorita, ukela. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias. 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 Gracias.